Te gusta decirlo, pero sabes que eres parte importante de ello. No, gracias, gracias, gracias por las felicitaciones. No, creo que es un logro, sí es importante, porque es un paso que damos, que estamos buscando. Y más aún con esta doble competencia que tenemos, se hace más difícil a veces, ¿no? Era desadido, se consiguió, así que nada, disfrutar con los chicos, pero darle la vuelta a la página muy rápido también. Esto es, y lo comentaban los compañeros ahora presentando el programa, producto de un trabajo a mediano plazo y que se trata de dar a largo, ¿no es cierto? Que se da con la gestión, justamente, deportiva, trayendo a un técnico, dejándolo trabajar, reforzándose en los puestos en que él coordina contigo, el equipo necesita. Es producto de un trabajo que da sus frutos o da los resultados en lo deportivo, que viene siendo la última parte de él, que se debe beneficiar del trabajo que viene de trabajo. Obviamente tú lo has dicho, es un trabajo que hay que darle fuerzas, hay que darle elementos, hay que darle un poco de vitaminas para que pueda agarrar fuerza y que pueda continuar. Eso se quiso hacer, se logró, pero todavía estamos recién empezando. O sea, no es un trabajo a mediano plazo porque este trabajo de Melgar se viene haciendo en 2014 y es una propuesta que se dio y que se está manteniendo, así que yo creo que esto nos va a ayudar para que más adelante podamos conseguir algunos logros más. Bueno, tiene como resultado final este estadio de fútilo que sentimos en los chicos, pero que bien merecido lo tienen, lo trabajaron, lo sufrieron, hoy sobre todo se sufrió mucho el partido y este es el festejo final que obviamente venían ustedes esperando desde hace mucho. Sí, verdaderamente fue durísimo. Creo que lo que se reflejó en el campo lo hemos sentido, lo hemos vivido en todo lo que ha sido el año hasta el día de hoy. Nos ha tocado partidos durísimos, tanto de local como visita, así que los chicos han estado a la altura de todo y yo creo que se merece esto. Sabemos que acá queda, termina esto, nos vamos a concentrar y esperar el partido del miércoles y empezar el clausura de la mejor manera también. Me dijo eso el profe Lorenzo, me decía vamos a celebrar un ratito y luego pensamos ya en Cali, en cerrar la serie y en pasar a cuarto de final. Yo sé que es bastante hipático preguntarte esto ahora, pero hay que tocar el tema porque termina la serie con Cali, esperamos todos que Melgar esté en cuarto de final por el bien de Melgar, por el bien del fútbol peruano y comienza el clausura. Entonces obviamente la pregunta que nos hacemos es, el nuevo técnico ya está cerrado, no sé si el nombre, el nombre obviamente no se puede decir ahora, pero ya está todo encaminado, está todo listo. Todavía se está trabajando en algunos detalles, algunas cosas, seguro en su momento seguirá, pero ahorita estamos pensando en lo que va a ser el miércoles, después seguro de eso ya se harán ahí algunas noticias sobre lo que va a venir más adelante. A mí no me parecería malo, algo que se ha comentado, y es que el profe Lorenzo haya formado parte, no de tomar la decisión, pero que sí haya dado alguna sugerencia para seguir por el mismo camino y me imagino sería algo hasta positivo. Sí, seguro que se tomaron algunas sugerencias, se ha tratado de estudiar al máximo todas las opciones que se pudo presentar. Creo que se va a tomar la mejor, por eso se está tomando el tiempo, así como nos tomamos el tiempo cuando tenemos que elegir a un jugador para que se integre al grupo, tenemos que darnos ese tiempo para poder analizarlo, para poder ver qué es lo mejor para el club, para el equipo, y está pasando lo mismo con la elección del comando técnico. ¿Ahorita no se puede dar ninguna pista siquiera? ¿Es alguien que trabaja en el Perú, que está afuera? ¿No se puede decir nada de esto? No, nada. Y en su momento se irá. ¿Pero pronto? Espero que sí. Para ahora disfrutar, que seguro te están esperando en el Camerino. Muchas gracias Javi, saludos para todos. Gracias Javi, saludos para todos.